Se han cumplido seis meses desde aquella noche en el que el gobierno represor de Mara Lezama disolvió una manifestación feminista a golpes y balazos. Una noticia que le dio la vuelta al mundo por las heridas de bala, lesionadas u objetos de abusos sexuales la noche del 9 de noviembre. Pero como si se tratara una burla hacia las mujeres, en su afán de buscar la reelección, Mara Lezama distribuye un boletín en el que dice, Mara, aliada de las mujeres. Las mujeres tienen en mí una aliada. Voy a luchar por ellas hasta que mi corazón deje de latir. Destacó la candidata. Del asombro a la incredulidad. Del coraje a la rabia. ¿Cómo es posible que prometa eso si en la noche del 9 de noviembre, siendo la responsable del ayuntamiento de Benito Juárez, nada hizo para evitar o defender de esa balacera o golpiza que muchas mujeres sufrieron? Una agresión impune hasta el momento, indiferencia e inmovilidad de las autoridades ante las graves violaciones a los derechos humanos. Por ello pesan demandas en contra de la idil con licencia Mara Lezama, que hoy toca su puerta para su reelección. Y para que el Palacio siga situado como una separación entre el gobierno y los ciudadanos. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.